Bueno, Nataniel, ¿cómo se dio el trámite del encuentro? ¿El punto sirve? Escuchamos la palabra de Nataniel. Sirve, sirve porque de un partido que teníamos ganado, casi lo terminamos perdiendo. Entonces, a nivel general creo que fue justo, los dos salimos a ganar. En ningún momento abandonamos nosotros los tres puntas, en ningún momento del partido. Creo que tuvimos un primer tiempo muy intenso, muy bueno, muy eficiente. Llegamos al gol. Yo me había ido muy preocupado por el partido con Progreso, por lo poco que había generado el equipo. Realmente preocupado, lo hablamos mucho con los jugadores. Y hoy se mostró una cosa completamente diferente, que se adapta más a lo que trabajamos. Tuvimos la desgracia que en un momento en que empezamos a bajar las revoluciones, tuvimos mala suerte con algunas lesiones importantes. Tuvimos que hacer cambios que no teníamos pensado hacer. Y justo se dio un penal que termina volcando el partido en contra nuestra y no supimos manejar los tiempos. Y como te decía, de un partido totalmente controlado, casi lo terminamos perdiendo. Así que, en líneas generales, el punto sirve, por supuesto. Nosotros tenemos que salir a ganar permanentemente. Pero nos vamos conformes y principalmente con la actitud que tuvo el equipo, que fue completamente diferente a lo que mostró el partido anterior. Daniel, justamente de las lesiones te quería preguntar. Tuviste que hacer dos cambios en el primer tiempo. Gastaste el otro parate muy rápido en el segundo tiempo. Y eso se vio también en el despliegue físico del equipo. Quizás ahí está la explicación de la baja de rendimiento en el final. Exactamente como tú lo decís. Se presentaron situaciones anormales. Ya se empieza a notar la carga de los partidos. Nosotros teníamos pensado rotar ahora contra Liverpool. Vamos a ver cómo están los jugadores. Pero nos afectó realmente hoy en el nivel que venía mostrando el equipo en el primer tiempo. Yo creo que nos termina de perjudicar mucho la lesión de Martín González, que estaba haciendo un gran partido por ese sector. Pero bueno, le pasa a todos los equipos. Entonces, no es una excusa para nada. El que entra tiene que estar de la misma manera. Y sí tuve que quemar, no pensaba sacar a Villar. Pero como era la última intervención que tenía, y como Emiliano todavía no había jugado nunca 90 minutos después de mucho tiempo lesionado, tuve que hacer entrar a Yepes, que lo hizo muy bien. Pero son cambios que uno realmente no tenía planificados. Y que termina afectando un poco lo que es el sistema de juego y el nivel individual. ¿Te preocupa justamente esta seguidilla de partidos que se viene? Bueno, como cualquier equipo. Yo creo que ahí está la mano del entrenador, la inteligencia, el plantel. Nosotros tenemos un plantel corto, pero inteligente, muy sacrificado. Acá en Cerro no nos sobra absolutamente nada. Ni siquiera podemos concentrar, algo que sería muy necesario ahora. Pero bueno, cuando llegamos sabíamos que iba a pasar esto. Y estamos realmente contentos con la parte humana. Sabemos que tenemos dificultades. Son preocupaciones. En dos días estamos jugando con Liverpool, un partido realmente importante. Después entre semana Defensor y Danubio. Entonces, bueno, pero la verdad me pone feliz. Me pone feliz porque tuvimos cinco meses esperando esto. Y ahora que lo tenemos, tenemos que valorar. Tenemos que tratar de brindar un buen espectáculo. Y bueno, dentro de todo creo que está saliendo la jugada bien para todos. Porque más allá del cansancio, esto de televisar todos los partidos, que uno puede analizar al rival, creo que suma muchísimo. Y el espectador y nosotros estamos felices. Hoy nuevamente no se vio un estadio, un campo de juego en buenas condiciones. ¿Cuánto esto influye en tu juego? Está mucho mejor que el partido con Plaza, pero todavía falta mucho arreglar. Y influye, por supuesto, la velocidad y la intensidad influye. No te voy a negar. Pero bueno, en nuestro estadio hay mucha gente que trabajó mucho tiempo para dejarlo muy lindo, la parte edilicia. Si bien el campo está complicado, creo que nosotros tenemos que adaptarnos a todos. Como vamos a tener que adaptarnos a jugar en una cancha de sepe sintético, que no es tan lindo como parece, es diferente, carga mucho. Entonces, como tampoco, no es excusa, nos tenemos que adaptar. El otro día con Progreso jugamos en un campo de juego precioso y realmente el equipo nos rindió. Y hoy rindió el triple en un campo de juego en malas condiciones. Y entonces pasa mucho por lo mental, más que nada. Te traigo un poquito del partido de hoy. Modificaste el sistema táctico. Siempre venías jugando con una línea de tres, con los dos volantes por afuera, y en ocasiones se armaba una línea de cinco. Hoy paraste tres fijos y poblaste la delantera. ¿Influyó que el rival sea Fénix? Influyó, no te voy a negar. Inclusive con Juan Ramón antes del partido tuvimos ahí un par de comentarios graciosos. Me comentó que quería ver el tiquitique de mi lado también. Y bueno, entonces fue algo... Bueno, Juan es un amigo de toda la familia, mío personal. Entonces sí, claro que influyó. Porque a Fénix, si le querés ganar, tenés que atacarlo permanentemente. No hay dos opciones. Bueno, me manejaste antes del partido que la mitad del campo de juego iba a ser un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Lo hablábamos, tenés razón, antes del partido, sin peaje. Y bueno, creo que se vio. Creo que la idea que quisimos plasmar se vio en el primer tiempo. Lamentablemente, lo que decía tu compañero, las lesiones nos fueron apagando. Fénix fue creciendo, con un Brian Olivera que realmente es un jugador muy interesante, con un Mauro en Franco que empuja mucho. Y bueno, me voy tranquilo que el equipo intentó hacer lo que uno le pide, cosa que no pasó el partido pasado. Y bueno, ahora tenemos que repetir mucho de lo que hicimos hoy contra el Liverpool. Tenés un plantel muy joven. Hoy debutó otro futbolista juvenil. ¿Cómo hacés para que los jóvenes salgan a jugar con la presión obvia de la situación, pero sin mirar la tabla? Porque la posición hoy es muy comprometida. Y eso puede generar una presión que quizás les hace mal a la hora de jugar tantos partidos seguidos. Bueno, este punto que te toca hacer es muy interesante. Nosotros en Cerro tenemos que hacer debutar, pero tenemos que hacer debutar bien, que es diferente. No nos cuesta nada poner tres, cuatro juveniles por partido. El tema es que se mantengan a un rendimiento, quitarles la presión esa de este año, que es un año complicado, no lo vamos a negar. Pero estamos teniendo mucho cuidado, estamos moviéndonos para cuidarlos a ellos principalmente. Estamos contentos de lo que estamos viendo. Está volviendo machado un juvenil de Cerro, que es una promesa muy importante. Hoy vimos el primer partido de Diego Duque. Entonces están pasando cosas interesantes, pero tenemos que ir llevándolos despacio. Yo sé que a veces hay un apuro de la gente del club por hacerlos debutar. Lo que más queremos nosotros es jugar a los chiquilines del club. Pero tienen que estar preparados. Lo estamos logrando en un campeonato especial, con un año muy especial. Recuerden que a veces ustedes se olvidan que venimos de cuatro meses parados. Entonces es muy difícil alinear las emociones para que salga bien. Y más en un club con muchas dificultades como ser. Entonces la parte humana es permanente, algo que nosotros tenemos que estar tocando, analizando, evaluando, sacando conclusiones. Por la verdad estamos contentos. Recién empieza, estamos a mitad de tabla. Nosotros le decimos a los jugadores, mientras estemos cerca del octavo lugar, tenemos esperanzas de lograr el objetivo. Entonces está todo, todo entreverado. Absolutamente todo entreverado. Ganás un par de partidos, quedás arriba. Perdés un par de partidos, quedás abajo. Entonces primero que nada, tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Y bueno, cuando termine la apertura, evaluaremos un montón de situaciones, a ver qué jugadores estuvieron a la altura y cuáles no. A partir de esta situación que recién manejás, ¿pensás que puede llegar a darse otro tipo de campeonato? Ayer perdió puntos Peñarol. Nacional también ha perdido puntos. En la situación de ustedes también, ¿puede darse otro campeonato? Yo creo que está apasionante el campeonato. Yo creo que nadie da por sentado absolutamente nada. Lo vemos con los grandes, lo vemos con equipos que, por ejemplo, Defensor venía de dos derrotas consecutivas. Ya hizo un gran partido con Progreso. Progreso que venía jugando muy bien. Ayer tuvo una derrota dura. Bueno, lo que pasó con Peñarol, Deportivo Maldonado. Nadie da por muerto a nadie y nadie da garantizado a nadie. Volvió el líder rentistas y no pudo ganar entre fechas. Entonces, también es motivante. Es motivante que el campeonato sea así. Como te digo, el equipo que encuentre cierta regularidad y, bueno, va a lograr cosas importantes.